Yo Miami, this you boy, Evolution, J-Y, Makeup, Ness, yo soy underground, seguiré siendo underground, I'm censor, I'm cut, Miami, I'm taking over. Soy el capo musical que votó la veña no en mi, mi vuelta está empezada a rellenar a telepresivo y busca calidad, acercado en mi como mafia lirical, yo remato en mi. Todo contra mí, baja el circuito, Mami ven aquí, bailando junto a mí, estamos en el ring, get me, apretada está marcado a tomar. Tengo estilo, tengo booty, you know, 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 we own that. Everybody know who the truth is, you know, you know, you know, we own that. I know cause I'm gonna be a movie, you know, you know, you know, we own that. Por la street me encuentro manejando, mi truck levanta, mis atitán, up in the air como Peter Pan, up in the air como Peter Pan. ¿Qué pasó? Que la que hay con ese bumpy, soy el compi, rompí ese donkey, bailando en la disco como un sub zombie, bailando en la disco como un sub zombie. Mueve la cadera como un punky monkey, mueve la cadera como un punky donkey, mueve la cadera como un punky donkey. Dejamos ver todo, esto no es el remix, es el remake, evolution style y super style. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Evolution, 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 hello. Suena la albic que se suelta la evolución, la gente está activa la alta pidiendo más canción. Otro nuevo hip para la lista de reggaeton, tuning jay white y la pista se rojo yo yo yo. Suena el bellaqueo buena, yo mi reggaeton, mother fuck, están callados que no quieren nada de flow. Every heart, every verse, no más llego de la esquina, tengo mucho rengu en la casa de la mina. Me explota la bocina, por adrenalina, rush into the top, ven directo para la cima, siga, siga. Y no pares de bailar, que tu booty está caliente y me pone a quemar. Y no pares de bailar, que la pista se revela en el club te pone mal. Y no pares de bailar, con movimientos de cintura a mi nene despertar. Sancio papi, esta es la evolución junto a DT DJ. Con el super, aquí no hay competencia. Touch your boyfriend, feeling like a droopy. You know, you know, you know, we on. Stay like this, looking like a boobie. You know, you know, we know, we on. And everybody know who the droopy is. You know, you know, you know, we on. As low, there's a low, no, we on. You know, you know, we on. Hello, Miami, this your boy, Evolution. Hello, J-Y, Uncut, The Mixtape, taking over. Hello, J-Y, Uncut, The Mixtape, taking over. Graduated pilates. Chere justement. Aquí en Santa Fe, la руca, yourself. Get up. Let's go. Let's go. Let's go. level 7,2,1. at number 10,1000. No. You know, this is a stage. This is the stage. Gracias.